bueno mi gente estamos trabajando con esta cartera de neopreno y estamos teniendo aquí unos inconvenientes ustedes saben que esta máquina le hemos hecho adaptaciones en dentro de lo posible para trabajar con materiales de polipiel materiales sintéticos y que tienen un grosor y una dureza superior a lo que es trabajar con tejidos entonces nos tocó hacer este trabajo tenemos todas estas configuraciones tal cual tenemos plancha de material pesado dientes de transporte de material pesado las que estábamos trabajando son 16 y 18 entonces primero se está para lo que son las costuras delgadas con este material repito el neopreno estaba haciendo costuras perfectas sin salto de puntada pero cuando ya el grosor empieza a aumentar por ejemplo en esta parte que vamos a hacer este elevado que doblamos acá y luego acá entonces tenemos un aproximado de unas 6 capas del material empieza a saltar la puntada que hicimos acá empezamos a probar a cambiar las agujas primero teníamos una 16 la cambie por una número 10 y siguió saltando la puntada cuál era la lógica pensé que con la 10 no iba a saltar porque porque genera menos fricción y permite permitiría que el hilo pase con mayor libertad sin mover tanto el material y entonces que el gancho de la lanzadera pueda agarrarlo pero no seguía saltando la puntada entonces cambiamos a una 14 y sigue saltando la puntada estamos trabajando con hilos de poliéster 42 que es muy viejo pero que es un hilo que controlando bien todos los sistemas de tensión y ajustando teniendo toda la máquina a punto bien ajustada no da problemas no me ha dado problemas hasta ahora entonces qué está sucediendo vamos a hacer la prueba en lo que es la máquina doméstica y vamos a ver que no va a saltar la puntada pero qué es la diferencia cuál es la diferencia que tiene la máquina doméstica allá tenemos todo al contrario que es lo que es esta máquina que es para trabajar con materiales delgados ok entonces qué sucede en la plancha esta plancha el orificio es muy grande ok entonces qué sucede cuando la aguja entra el material se hunde por la parte que nosotros no podemos ver que por la parte de abajo que no podemos verlo pero el material se hunde al hundirse cuando la aguja viene de regreso entonces se trae el material ok primero cuando la aguja entra se hunde el material porque este orificio es muy grande se hunde y cuando la aguja viene de regreso se trae el material con el hilo también entonces no permite que la puntada se forme se forme como decir esa esa forma ondulatoria del hilo para que el gancho lo recoja entonces salta la puntada en aquella máquina en la doméstica este orificio es pequeño para trabajar con materiales livianos esto no es un material delgado este este neopreno tiene en medio como una especie de como sistema de acolchado pero de tejido todo con tejido gay pero es grueso con una sola capa de este material es grueso aunque es muy liviano entonces todas estas capas que tenemos acá las pasamos por aquí por esta máquina y apenas se formaron unas puntadas si lo pasamos por la máquina doméstica vamos a ver que no va a saltar ninguna puntada ok entonces aquí tenemos aguja número 11 y observen acá como esta plancha tiene un orificio mucho más pequeño que aquel además ha llevado menos impacto por rotura de agujas colocamos una puntada en dos y medio ok observa acá cómo se hunde todo el material ok se formaron todas las puntadas eso ok es lo que ya habíamos explicado anteriormente sobre la especialidad de una máquina los cambios que nosotros le hagamos van a hacer que trabaje mejor con todo aquello que nosotros le hayamos puesto para especificarla ok entonces bueno dejamos esta prueba por acá este pequeño dato este pequeño tip y nos vemos en el siguiente ok 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 ok